Juana, Becerra, Jajurra y el Remachesorio, Don Saranda Ávila, carreros de entonces, que andaban caminos por las madrugadas, a veces silbando y otras veces tantas, rezando cogollos de alguna tonada. El patio de Don Lino se vestía de fiesta no más que por ellos, porque el Pancho Flaco era el carrero, camisa villega con el bandolín, Lino el maquinista de sueños fruncidos, llenaba los carros pa' tomar un trago, pero el alma toda de las cosas lindas era en la azoteria, y con su alegría de una madre buena, con una sonrisa ponía la mesa, ¿te acordás bochita? Por la casa vieja. Me despierro la noche, vamos al estrellero, y linda lo pito me traigo hasta aquí, callando en el patio de la casa vieja, me duele la ausencia que hay dentro de mí, callando en el patio de la casa vieja, me duele la ausencia que hay dentro de mí, la puerta se abre y una luz muy lensa, y un candilarisco trasluce la voz, una anciana dulce me dice que vuelva, tal vez el domingo lo encuentre en la urla, porque cuando niño, corriendo en el patio, me dijo que sabe que lo veo igual, al pie yo el piruco, al mochar en el negro, al traúl la dicha, un domingo más. Quien que se olvide de la casa vieja, el nino y soteña, que de una mamá, lleva la otra. Villa Celestina, por eso que encierras, el nino y soteña, te dejo en mi voz, la samba que un día encontré en silencio, debajo el alero, puntito al fogón. La samba que un día encontré en silencio, debajo el alero, puntito al fogón. Qué pobre sería la vida del gaucho, si un estrellero con un pomecón, Estos versos locos dejo a su memoria, a usted los dedico con el corazón. Estos versos locos dejo a su memoria, a usted los dedico con el corazón. Porque cuando niño, corriendo en el patio, me dijo, usted sabe, yo los veo igual. Al pie yo el piruco, al mochar en el negro, al traúl la dicha, un domingo más. Quien que se olvide de la casa vieja, el nino y soteña, que de una mamá. Gracias.